Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas, esta vez nos visita el director de cine argentino Rodrigo Moreno, que ha dirigido películas como El Custodio, un mundo misterioso, y que ahora mismo está presentando su última película que se llama Raymond. Aunque has estado solamente por unos pocos días en el país, me gustaría preguntarte cuál es la impresión que te has hecho de Rusia y de las ciudades que has visitado. Bueno, en principio estuve en Hantimajinsk, que es la ciudad en la que se da este festival, un lugar extremadamente frío, con gente muy cálida, que me hizo que mi estadía ahí fuese buenísima. La verdad que mi experiencia, mi corta experiencia, es totalmente positiva. Es un país que yo quería visitar desde que soy muy chico. Finalmente esta invitación al festival, a ser parte del jurado, me permitió, aunque sea estar una semana, diez días, diez días. Me ha gustado estar más tiempo en Moscú, solo tres días, quedé como alucinado de la ciudad, del tamaño, de la escala. Nada, aquello es muy intenso. Lo que vi es una intensidad brutal. La gente, los lugares, todo es intenso, todo es mucho. Demasiado, es cierto. Vos tenés, por parte de tu familia materna, orígenes rusos. Sí. Me contabas que tenías una idea previa del país, quizás de las costumbres y de la cultura. Mirá, yo te voy a contar una sola cosa. Mi abuelo era ruso, toda mi familia, como decías, materna, vienen de acá. Y mi abuelo, además, era un tipo de izquierda, con lo cual siempre tuvo a Rusia muy presente. Y eso, de alguna manera, me lo transmitió. Entonces, yo desde chico tenía esta curiosidad por Rusia. Y cosas absurdas, del tipo, no sé, desde mi gato, se llamaba Pushkin, a ir a la embajada a los diez años, a pedir revistas para conocer. Conocer. Las cosas, como que tuve todo un periodo medio soviet en mi vida, que fue un poco de raro. ¿Qué sé yo? ¿Te encontraste con esos símbolos que vos asociabas o con la Unión Soviética o bien antes de la Revolución Rusa y que te los has encontrado acá? Sí, claro. Como esa ambición imperial que viene, por supuesto, mucho antes de la Revolución Bolchevique. Lo que vi es que eso hoy también está presente, ¿no? También vi, advertí como mucho sentido nacional en la gente, no sé, hay mucha simbología dando vueltas. Y después también me encontré acá con... Esa es como la parte más, no sé, si querés, política, histórica. Pero también está la cultura, ¿no? Está toda la literatura, está todo el cine que yo vi desde chico. Mi formación en el cine fue en el Cosmos, que es un cine que en la época de la dictadura argentina pertenecía al Partido Comunista. Sospechosamente no lo censuraron. Y era un lugar en el que yo desde muy chico, mis padres me llevaban a ver cine básicamente ruso y del este europeo. Y ahí tuve como mi primera formación cinéfila. Antes de entrar a la universidad y estudiar cine, yo llegué a la universidad, llegué a estudiar cine con un bagaje muy grande de cine ruso y de cine polaco y checo de los 60s y de los 50s. Entonces también la literatura y el cine te abren otras puertas en relación a la cultura. Y esa cosa emocional, loca que tienen los rusos, la pude experimentar en encuentros con gente muy linda con la que estuve en estos días. Amigos, ya que quedaron amigos. Por otro lado, Moscú es una ciudad que sin esa gente me hubiese resultado muy difícil. Una ciudad de estar solo, sin entender el cirílico. La gente habla muy poco inglés. Tuve algunas experiencias fallidas tomándome el metro equivocado, el tranvía equivocado. Siempre acudió alguien en ruso salvándome ahí. Sí, pero me gusta saber que ahora en Moscú tengo amigos y que puedo volver cuando quiera. ¿Te ha generado esta experiencia, alguna idea, te ha despertado alguna idea que ya la notaste en alguna agenda y dijiste, bueno, esto puede servir para una película próxima? Y no sé, fueron días de verdad, de mucha intensidad y mucha felicidad. Hacía tiempo que no lo pasaba tan bien. Interesante. Bueno, creo que Rusia siempre representa un choque cultural muy grande porque cuando uno tiene la idea de Europa y de Argentina, al final es la misma cultura occidental la que está por debajo, como un código que reúne a los dos continentes. Puedo decirlo, pero Rusia es Rusia, es otra cultura, creo la cultura rusa. Pero bueno, voy a dejarte entonces por la experiencia esta de haber estado en este país y preguntarte por tu película, tu actual película, Raymond. Preguntarte, me gustaría que vos seas, en pocas palabras o en muchas, como quieras, el que me cuentes cuál es la idea o con qué se va a encontrar el espectador cuando vaya a ver Raymond. Bueno, originalmente yo tenía, había escrito una historia sobre una empleada doméstica que trabajaba en diferentes casas en el centro de la ciudad de Buenos Aires y también hacía la limpieza de un edificio de oficinas y había una historia de amor, una película de ficción. Había una historia de amor entre el guardia de seguridad nocturno del edificio y ella que hacía la limpieza de ese lugar. Pero en un momento me di cuenta que lo que más me interesaba de eso que yo estaba contando no era tanto la historia de amor como las condiciones de trabajo de esa mujer. Entonces empecé como a dejar lastre para enfocarme en estos temas y ese lastre tenía que ver más con la ficción. Entonces dije, bueno, en vez de llamar a una actriz voy a buscar una empleada doméstica real. Y entonces la película empezó de a poco a convertirse en otra cosa. Empezó a convertirse en una suerte de documental, de ensayo, no sabía muy bien. Tampoco me interesaba fijarla, como tener certeza. Era, vamos a buscar. Entonces encontré a Marcela Díaz, que es la protagonista, que fue empleada doméstica, actualmente trabaja como guardia de seguridad, curiosamente. Que vive en una localidad en Buenos Aires a 30 kilómetros del centro de su trabajo, pero le lleva dos horas y media viajar de ida y dos horas y media de vuelta. Y me interesó filmar eso, me interesó acompañarla, sin ninguna otra intención que acompañar esa vida diaria de una trabajadora que está en el escalafón más bajo de las personas asalariadas de cualquier sociedad. Y la película un poco es el reflejo de eso. Después hay cruces y hay momentos más de ficción. Y entonces ella trabaja en dos casas en el centro de la ciudad. Y ahí aparece un poco la ficción que tiene la película. Una es una casa de una familia de clase media alta que nunca está cuando ella limpia. Una fantasmagórica la presencia de ambos. La de los dueños que no están y la de ella también ahí. Y también trabaja en una casa de una pareja joven que tienen un grupo de estudio en donde leen el capital de Marx. Entonces, un poco aparece esa contradicción, por un lado, entre la gente que dispone del tiempo para, entre otras cosas, leer el capital. Y Raymond que no tiene esa disponibilidad en su tiempo como para hacer otras cosas que no sea trabajar, desplazarse de su trabajo. Desde mi punto de vista, Rodrigo, el capital tiene un montón de páginas. Y los párrafos que vos elegiste para poner en la película retratan de forma muy clara, van directamente al punto, la situación que vive la protagonista. Que es esta de que trabaja varias horas al día y después le consumen por lo menos cinco horas entre ir y venir. Con lo cual no dispone de tiempo para el ocio o para el desarrollo personal. ¿En qué momento? Porque arrancás contando cómo surgió la idea a partir de esta protagonista. ¿En qué momento decidiste incluir lo del capital en la película? ¿Eso se presentó después? No, no, no. Se presentó ahí. En el momento en que yo decido enfocarme y concentrarme en las condiciones de trabajo, naturalmente fui a ese texto. Entonces me parecía que ya que yo iba a tratar ese tema, me parecía que correspondía darle la voz a alguien que vivió toda su vida pensando en eso y estudiando eso. Después obviamente aparece la ficción y cuando aparece la ficción aparecen otros niveles. Que me permiten también, independientemente del texto en sí, que es un texto vital para la vida y para la película también, también está la contradicción de aquellos que tienen acceso a ese libro, un poco lo que decía antes. Entonces me interesaba también no dejar ninguna afirmación al respecto. Como tener una mirada un poco más, no sé, sin, no sé, como estar siendo, ser testigo de un fenómeno, no cargarlo, no orientarlo hacia ningún lugar. Que el espectador, en todo caso, darle la herramienta al espectador para que pueda tomar sus propias conclusiones sobre lo que está viendo. Porque claro, es una película súper política y es una película que de alguna manera interpela a la clase media. Y yo siempre digo que finalmente termina siendo una película que habla más sobre la clase media que sobre la clase trabajadora. Y eso a mí me interesa. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más entrevistas. Continuamos nuevamente con el director de cine argentino, Rodrigo Moreno, en esta edición de entrevistas. Rodrigo, cuando uno empieza a ver la película, la primera casa esta de la que hablás, donde trabaja, parece ser una casa de gente que tiene cierto desarrollo intelectual por los libros y la música que se ve en la casa. Entonces, por lo menos mi interpretación fue, alguien que tiene cierto desarrollo intelectual no puede estar leyendo Marx delante de una empleada doméstica donde va a ser testigo de esa contradicción. Pero la segunda casa, donde aparecen los otros protagonistas de la película, bueno, no sé bien todavía por qué están leyendo el capital, pero tampoco me parece que tengan un desarrollo intelectual de un tipo que puede ser docente, por ejemplo. Pero bueno, me interesa... ¿Por qué? No estoy de acuerdo con eso. No sé. Me pareció que sería muy evidente la contradicción. Sobre todo, en un momento el protagonista, cuando están leyendo uno de los párrafos, dice, está claro, eso es. Y yo desde mi punto de vista diría que es muy evidente esa contradicción. Y lo plantee como una discusión con colegas periodistas. Y algunos decían, bueno, no me parece verosímil si el tipo tiene un desarrollo intelectual que no caiga en darse cuenta de esto. Pero a mí me parece que en Argentina, la clase media, y una reflexión que yo tuve es que al final ese es un nivel de contradicción. Pero hay otros niveles de contradicción que todos vivimos dentro de la clase media argentina. Y mi pregunta es, ¿crees que pasa esto en la clase media argentina y que se puede extrapolar a otros países de que uno no es evidente la contradicción que...? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver también con el desarrollo de la burguesía. Hay prácticas burguesas que se contradicen con prácticas... Hay prácticas burguesas que siempre se van a contradicir con la ideología de cada una de las personas. Yo creo que... Y eso es lo que a mí me interesaba mostrar también. Es independiente de tu desarrollo intelectual. Hay prácticas burguesas que uno ya desarrolla más allá de tu formación, de tus propios ideales. Y de última, digo... Hay algo ahí... Es un grupo de gente de clase media que vive en un departamento que dos veces por semana requiere de los servicios... Me parece que en principio no hay ninguna contradicción allí. Quiero decir, es un trabajo, es un trabajo que puede ser más o menos digno de acuerdo a... Quiero decir, yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar esta película, empecé a trabajar con ella, con Marcela Díaz, que es la protagonista. A tener conversaciones acerca de su... Y ella nunca veía su trabajo como algo indigno. Para mi mirada burguesa, sí. Para mi mirada burguesa, limpiar un inodoro es lo más bajo que te pueda pasar. Para ella no. Para ella es un trabajo. Y toma los recaudos para que esa acción sea lo más higiénica posible. Entonces, volviendo un poco a lo que vos decías, estos tipos tienen un desarrollo intelectual que les permite estar estudiando un texto que es complicado, que es difícil, un tratado económico súper complejo. Y a la vez tienen una necesidad burguesa, que es tener a alguien que le limpie la casa. Y me parece que ahí está, digo, qué sé yo. Una cosa no impide la otra. Justamente de eso es de lo que trata de hablar la película en ese momento, en el momento en donde se cruzan estos dos mundos. Con lo cual, son contradicciones que está bueno también no acusarlas. Porque, bueno, es la vida, es la vida de todos nosotros también. Sí, sí, es cierto. A mí se me presentó la discusión también con otros colegas de Europa, porque el servicio doméstico es algo más de América Latina y de Estados Unidos. Y el europeo, por decir uno el francés, por ejemplo, es muy de... Yo soy el encargado de mi propia limpieza. Por eso para mí me pareció que, si bien se usa el ejemplo de una empleada doméstica, esto se puede pensar en un montón de otras cuestiones donde puede existir una contradicción. O como vos decís, bueno, son las contradicciones del mundo en el que vivimos y vos las estás exponiendo finalmente. A mí me interesa mucho, y ya lo había hecho en otra película que se llama El Custodio, como estos cruces de empleos que están al servicio de otras personas. El Custodio era una película sobre un guardaespaldas de un ministro, y el tipo tenía que estar todo el día en el servicio del ministro, independientemente de que si el ministro, si la vida del ministro corría peligro o no. En el caso de la película, el Custodio no corría ningún peligro, pero el protocolo indicaba que tenía que tener un custodio, con lo cual el tipo tenía que estar ahí. Lo llevaba a un lado, tenía que ir a comer una hamburguesa, el tipo estaba ahí al lado esperando que el ministro terminara de comer la hamburguesa. Y como ese cruce de mundos, a mí siempre me interesa, siempre me llama la atención. Digo, todo el tiempo estamos encontrándonos con un camarero, un portero de un edificio, un taxista, un chofer de colectivo, y un montón de gente que pasa por nuestras vidas y de manera casi fantasmal. Y siempre me interesa como ese cruce, como detenerme en ese cruce. A ver, para detengámosnos acá. Explorar ese cruce. Eso que en la vida diaria pasa como si nada. Rodrigo, evidentemente me contás y se da en tus películas, te interesa algo y lo querés contar. ¿Generás una expectativa sobre qué querés, qué esperás de la audiencia? O si cuando estás pensando en una película también pensás en el mensaje que va a tener y en cómo puede tomarlo la audiencia. O simplemente es lo que haces, que lo tomen, lo dejen, que lo discutan, que hagan lo que quieran. O tenés una expectativa sobre, espero que la película dé este mensaje o abra este debate. Son cosas distintas. Por un lado, la relación que vos tenés con el espectador antes de... O sea, mientras estás haciendo la película, mientras estás escribiendo, mientras estás filmando, no hay ninguna relación con el espectador. Pero sí, el montaje, la edición y la escritura son los momentos de dramaturgia, ¿no? Son los momentos donde, bueno, se pone en juego el ritmo de una historia, el tipo y, en fin, la estructura del cuento. Y siempre yo pienso en un espectador ideal para esa película. Es un poco, tal vez arrogante, pero de mi parte, pero trato de no estandarizarlo al espectador. Trato de tomarlo muy en serio. Pienso como en el mejor espectador, digamos, ¿no? El tipo que tenga también la mejor predisposición para ver un tipo de cine que, por supuesto, no es muy popular. Lamentablemente, digamos, quiero decir, hoy cada vez más el cine está como muy monolítico, ¿no? Como hay un tipo de narración, estamos cada vez más sometidos a un único tipo de narración. El boom de las series, yo creo que profundiza también esto. Entonces, yo todavía, no sé, confío en que hay gente de espíritu más abierto y una curiosidad que, por ver otro tipo de narraciones, por acercarse de un modo diferente a los problemas humanos. Y ese es mi modelo de espectador, digamos. O sea, con él trato de dialogar. Y después está el mercado. Y entonces, bueno, el mercado es más injusto, ¿no? En este sentido, Rodrigo, perdón que te interrumpa, pero por lo que venís contando, ¿es rentable hoy hacer este tipo de películas? En el caso de Raymond, sí, porque fue una película muy barata. Es decir, la película, al comienzo, le cuenta al espectador el costo de la película. ¿Cuánto costó? ¿Cómo se hizo? Un poco porque la película también, al contar las condiciones de trabajo de Raymond, también está contando las condiciones de trabajo de cualquiera. Y me parecía que estaba bueno contar las condiciones de trabajo en las que nosotros hicimos la película, cuál es nuestra propia relación con el trabajo. Y ahí podés ver que es una película que tiene un costo muy bajo, con lo cual la recuperación es sencilla, digamos. También hay mecanismos en el caso de... Esta película se hizo por fuera de las subvenciones que da el Estado en Argentina, pero las películas dentro de la industria del cine están muy favorecidas por un sistema de subsidio. Que viene desde hace veinte y pico de años. Y que, bueno, para sostener la industria funciona. Quiero decir, no creo que haya un productor de cine argentina que tenga que vender su casa para hacer la película. En ese sentido, es un sector bastante privilegiado, el del cine. Quiero hacerte una última pregunta, aunque tengo mil, y sobre todo muchos de los personajes de Un Mundo Misterioso, que es otra película tuya. Pero, lamentablemente, no tenemos mucho tiempo. Me gustaría preguntarte si incluís tus películas dentro de una narrativa del cine argentino. Si te parece que eso existe, si no te interesa categorizarlo de esa manera. No, creo que es inevitable el diálogo entre pares. Entre pares, quiero decir, el diálogo entre películas. Es como que cuando digo nosotros, digo mi generación, la generación que se llamó el nuevo cine argentino, salimos todo el tiempo y nos encargamos de decir, no, no, no somos un movimiento. Porque, efectivamente, no estábamos actuando bajo un manifiesto. Era simplemente algo, un estallido. Una necesidad, de repente, de gente, en ese momento joven, ya no tanto, de contar, de hacer otro tipo de cine, bajo otro tipo de producción, con otro tipo de lenguaje, también de idioma, ¿no? Como que queríamos un cine en donde uno pudiera escuchar a los personajes hablar como se habla en la calle. Veníamos de un cine argentino viejo, muy acartonado. Yo creo que finalmente, creo que no fue un movimiento, pero, de alguna manera, las películas terminaron... Quiero decir, a ver, estoy tratando de organizar mi pensamiento, pero es como que... Todos hacemos cine en el mismo lugar. Argentina es un país, además, hipercentralista, con lo cual la actividad de cine se concentra, ya ni siquiera en una ciudad, en dos o tres barrios de la ciudad. Todos, más o menos, vemos lo que hacen los demás. Y yo creo que las películas también son el resultado de eso. Con lo cual, ese diálogo está... Yo no sabría decirte, bueno, mi película dialoga con tal director, con tal directora, ¿no? No, no, no. Me parece que hay algo en el aire, en todo caso, ¿no? Entonces, cuando yo veo alguna película de algún director que me gusta, como puede ser, no sé, Alejo Mogillanski o Lucrecia Martel, bueno, este... No sé, puedo reconocer algunas cosas y puedo disfrutarlas tal vez más. No sé. Porque... Pero... También hoy el cine argentino es muy diverso. Hoy el cine argentino es algo muy difícil de nombrar. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por habernos brindado este tiempo. ¿Tenés ya idea en dónde le podemos decir a la audiencia que ve a Raymond cuándo, en qué fechas? Raymond se va a estrenar en mayo en Buenos Aires y en junio en algunas ciudades del interior de Argentina, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, de manera hiperindependiente. La voy a distribuir yo solo. Es una película que tiene esa escala. Se estrenó en el festival de Rotterdam en Holanda, circuló en algunos países, se vio bastante en Estados Unidos, en Latinoamérica también, en Europa menos, bueno, en Holanda, en Alemania. Me encantaría que... Me encantaría que pasaran mis películas en Rusia. Todas mis películas tienen elementos rusos, todas, las cuatro películas tienen algún elemento que refiere a Rusia o a la Unión Soviética y, sin embargo, ninguna de esas películas se estrenó o se dio a conocer acá en Rusia. Salvo el custodio, creo que se dio a la televisión. Así que me encantaría que Raymond pueda darse acá. Creo que estaría bueno que se dé acá. Sería un buen diálogo. Bueno, Rodrigo, muchas gracias entonces. No sé si será hasta la próxima visita en Rusia, que por lo que has dicho tenés ganas de volver. Sí, me encantaría. Gracias. De nada. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta edición de entrevistas, pero los esperamos. Será hasta la próxima.